¡Ahora escucha muy bien! Te presentamos, te representamos al creador de Cuando Menos, en los últimos 15 años, el mejor concepto en música. Ambiente. Fases que se han hecho clásicas en México y Estados Unidos. La organización número uno, para la gente inteligente, el penthouse de la música. En la misma marca City, vamos hacia el máximo nivel, Winner. Es aquí donde damos las gracias a uno de los comunicadores de la música más importantes en el planeta. Al generador de las mejores ideas en el ambiente de luz y sonido. A la organización y espectáculo número uno. Winners está bajo la responsabilidad de un amigo de todos nosotros. Con 20 años de experiencia en el ambiente musical. Él es el pionero y conocedor de la música. ¡Ahora de mix! Mix, 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 mix. Mix, mix, mix. Mix, 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 mix. ¡Ok, jóvenes! Buenas noches. ¿Cómo está el escándalo? ¡Buen! Bienvenidos sean a este gran acontecimiento musical, a la megafiesta sonidera, donde por segunda ocasión estamos. Y nos da mucho gusto haber saludado a mucha gente antes de iniciar, pero sobre todo también a todos ustedes que están aquí presentes. Bienvenidos sean buenas noches. Quiero decirles que el evento de hoy no se queda aquí. Este evento trasciende en todas las fronteras porque de México para el mundo. El día de hoy, pues este evento va a salir a la Unión Americana. Sale a toda la República Mexicana y por la página de Wieners, que es www.conceptowieners.com, lo vamos a llevar a todo el mundo. Así es de que el día de hoy necesito saludos como nunca los han traído. Necesito que griten como nunca han gritado. Necesito que estén prendidos como nunca han estado. Y además, si llueve necesito que se mojen como nunca se han mojado. Así es de que el día de hoy, un evento de alto nivel con la gente de alto nivel, que son los seguidores de Wieners, la gente que está en este gran evento. A todos los compañeros que han estado trabajando a lo largo de la noche, un reconocimiento y mi respeto de toda la organización Wieners para su trabajo y para todos ustedes. Gracias. Muchachos, vamos a regalar un aplauso a los chavos que salieron del show a leer, ¿no? Porque lo merecen. Y vámonos con la música rápidamente, porque el tiempo es oro y necesito los saludos. Aquí los va a recoger Alejandro y el otro Alejandro, aquí los van a tener, me los van a hacer llegar aquí al escenario. El día de hoy, tenemos buena música, buen ambiente, buena vibra, pues buena, buena presencia y la presencia son ustedes. Yo soy su amigo Antonio Wieners y me da mucho gusto dar la voz de salida. Hoy, ya lo saben, está prohibido quedarse sin bailar. Presencia, siglo XXI. Iniciamos, jóvenes. Esto es... Wieners. Venga, esto es... Wieners. Otra vez, esto es... Wieners. Wieners, iniciamos. A ver, señores, ¿quiénes van a levantar la mano primero desde allá atrás o desde aquí adelante? A ver, manos arriba, todo mundo. Los que no pegan las manos arriba no son mexicanos. A ver, manos arriba. En la inicio de una noche mágica. Ya llegó San Lucas el Grande. ¿Quién va a estar en mayor ambiente, muchachos, los hombres, las mujeres o los mayates? A ver, regálenme un grito a todos los hombres. Regálenme un grito a mis amigas, las mujeres. ¿Quién es la pista de globitos? A ver, señores, ¿dónde hay un mayate? A ver, señores, ¿dónde hay un mayate? Señores, gritaron más fuerte las mujeres. A ver, otro grito de mis amigas, las mujeres. Para mis amigas, las mujeres, este tema. ¿Quién es la pista de globitos? Agenda de San Rafael y Zapalucca. Agarren el ritmo, agarren el ritmo, escuchen. Agarren el ritmo de la música. Y el grito mexicano. Agarren el ritmo. Mueve su cabeza. Agarren el ritmo. ¡Sáquen más globitos! ¡Sáquen más globitos! ¡Ritmo! ¡A todas las filmaciones! ¡Fírmame los globitos! ¡Fírmame los globitos! ¡A todas las filmaciones! ¡Fírmame los globitos! ¡Mis amigos los inquietos! ¡Ese es el concepto más moderno en la República Mexicana! ¡Fírmame los globitos! ¡ rendezvous! ¡Fírmame los globitos! ¡Fírmame los globitos! ¡San egidos! ¡Fthough me yéndoles! ¡F�ณ! ¡Fágame los globitos! ¡F constra�� watlas! ¡Fragame los globitos! Mis amigos de allá atrás, a ver, levante la mano. Iluminación cerca de ti. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a planer el piso, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos!